Estamos yendo hacia la localidad de Opendor Vamos a visitar a Mauro Ciutti Y voy acompañado por Marita, que está allá atrás Sentada, muy cómoda y fresca en esta tarde de verano En la ciudad de Rujano Hoy es 12 de enero de 2015 Y estamos aprovechando a recorrer las rutas con el avispón verde Que Mauro Ciutti le reconstruyó el motor Para aquellos que quieren saber cómo es el avispón verde ronroneando Ahora se los voy a mostrar Esperen que hay un aroma de burro acá adelante y lo van a escuchar Está pasando gente ahí Ahí tuvieron un poquito del ronroneo del escape Tipo Silens que tiene el avispón verde Así que vamos a seguir ablandando este motor Vamos a seguir viajando Ya fuimos al encuentro de Rojas Vamos a ver si podemos seguir asistiendo a otros encuentros más ¿Te gustó Mara? ¿Eh? Muy bien Estamos ingresando acá A lo de Mauro Vamos a ver Si se encuentra en casa Mi mecánico de cabecera Especialmente España Questa Especialmente Hoy ¿Qué�� ¿Tú bien